Entre copa y copa se acabó mi vida Llorando borracha tu perfido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracha estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar No más por quererte yo dejé mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti No más por tu culpa caí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se ha piado de mí Traigo penas en la desgracia Que no las mata el licor En cambio En cambio ellas si me matan Entre más borracha Ya estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Con una traición igual